Bienvenidos y bienvenidas a la inauguración de la exposición colectiva Arte en la Red. Arte en la Red es un proyecto artístico y digital donde te invitamos a que tú, creador y creadora iberoamericana, nos presentes tus proyectos artísticos a través de nuestra web. Arte en la Red lleva desarrollándose desde el año 2010 y este año hemos recibido más de 300 propuestas totalmente transdisciplinares, pintura, fotografía, escultura y videoarte. Hoy inauguramos el formato físico del proyecto con la creación de los 20 artistas finalistas. El proyecto Arte en la Red tiene tres finalidades, por un lado visibilizar tu trabajo, como segundo punto queremos establecer un puente artístico entre ambas orillas del Atlántico y finalmente queremos demostrar que el arte no tiene fronteras, pero sí un recorrido muy parecido, un camino de ida y vuelta. Puedes acompañarnos en este recorrido a través de nuestra galería digital, pero también puedes acompañarnos a partir de ahora mismo a visitar la exposición física. Ven conmigo y te mostraré los contenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!